... ... ... Ha hecho su ingreso el señor Presidente de Elenco de la Nación, Doctor Javier Mileir. ¡Libertad! 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 Yo, Javier Gerardo Mileir, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. ¡Sí, juro! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!